Coreano Chávez de la Ciudad de México Contra Rancho El Potrillo ¡Échale, verga, échale! ¡Échale la mano por ahí! ¡Échale los lazos solamente! ¡Vamos a subir el capo alto, lanzo siempre! ¡Hay que echarle la mano! ¡Échale la mano por ahí! 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 Es colorín colorado, este juego se ha acabado. No le decimos adiós sino hasta la próxima de la serie de antemano. Muchísimas gracias a la mayordomía por habernos invitado. Que se vayan porque todavía tienen baile a nuestros amigos. Están viendo en vivo. Los sabidores que ven llegan a afectar el micrófono. No le decimos adiós y se va hasta la próxima. Gracias, lo dejamos de muy buenas manos. Gracias ingeniero. Allá arriba que tenemos un bochito. Se acabó. para todos ustedes para que ya vayan a calentar por aquí enviamos saludos para Rancho La Peseta por ahí que está aquí con todos ustedes ahí nos vemos